Estamos en el partido entre el Hércules y el Villarreal Ha terminado en empate 1 en el Rico Pérez Un partido que no ha tenido mucho de sí, pero ojo a ese gol Pascual es quien lo consigue Avellano el portero no estaba muy por la jugada Era el minuto 9 Y el empate 1 de Diego Rivera El chaval que viene del Valencia y que también está siendo El goleador del Hércules de Alicante